Las guerras napoleónicas fueron una serie de conflictos que ocurrieron durante el gobierno de Napoleón Bonaparte en Francia. Te detallo en menos de tres minutos algunos puntos claves sobre las guerras napoleónicas, antes de comenzar, sígueme y suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. Napoleón dio un golpe de estado el 9 de noviembre de 1799, o 18 de brumario en el calendario republicano francés, estableciendo el consulado y convirtiéndose en primer cónsul. Napoleón se autoproclamó emperador de los franceses en 1804, estableciendo el primer imperio francés. En la batalla de Trafalgar, la marina real británica derrotó a la flota franco-española en 1805, asegurando la supremacía naval británica. Napoleón obtuvo una victoria decisiva sobre las fuerzas rusas y austriacas en la batalla de Austerlitz en 1805, consolidando su poder en Europa. Napoleón derrotó a Prusia y Rusia en las campañas de 1806-1807, creando la confederación del Rhin y debilitando el poder de Prusia. Napoleón invadió España en 1808, colocando a su hermano José en el trono y enfrentándose a la resistencia española. La invasión de Rusia en 1812 resultó en la retirada catastrófica de las fuerzas francesas debido al frío y la resistencia rusa, marcando un punto de inflexión en las guerras napoleónicas. La batalla de Leipzig en 1813, conocida como la Batalla de las Naciones, fue una derrota significativa para Napoleón, que llevó a la coalición europea a avanzar hacia Francia. Napoleón abdicó en 1814 y fue exiliado a la isla de Elba, poniendo fin temporalmente a las guerras napoleónicas. Napoleón escapó de Elba en 1815 y regresó a Francia. Sin embargo, fue derrotado en la batalla de Waterloo en junio de 1815, lo que llevó a su segunda abdicación y al exilio final en la isla de Santa Helena. Las guerras napoleónicas fueron una serie de conflictos armados que tuvieron lugar entre 1803 y 1815, lideradas por Napoleón Bonaparte, un destacado militar y político francés. La derrota en la batalla de Leipzig en 1813 llevó a la formación de la Sexta Coalición, una alianza de potencias europeas en su contra. Napoleón fue finalmente derrotado en la batalla de Waterloo en 1815, lo que condujo a la su abdicación y posterior exilio a la isla de Santa Helena, donde murió en 1821. Las guerras napoleónicas tuvieron consecuencias duraderas en Europa. Las guerras napoleónicas fueron una serie de conflictos que transformaron la historia de Europa, con Napoleón Bonaparte desempeñando un papel central. Su ambición expansionista y sus tácticas militares innovadoras dejaron una huella indeleble en la historia europea del siglo XXI.